El viernes de la noche se cumplió la clausura del seminario Las 17 Reglas del Fútbol, organizado por la Asociación de Árbitros Amateurs de la provincia de Imbabura, luego de cinco días de capacitación. Es un gran esfuerzo que ustedes hicieron toda esta semana, todos estos cinco días, para lograr que estemos juntos. Y a la vez invitarles a los núcleos que nos han dado su apoyo. De igual manera, al compañero William Méndez, el señor Andrés Arce, representante de los núcleos aquí presentes, el señor Luis Albuja, de igual manera del Cantón Otavalo, que están presentes, felicitarles por esta decisión que tomaron para con nosotros. Los expositores valoraron la importancia que tiene la capacitación. Quiero indicarles a los señores directivos de esta asociación de que no desmayen en este esfuerzo. Realmente tienen una gran obligación con la gente, con sus seguidores, con sus socios, para que puedan mantener viva esa llama del conocimiento. Para los organizadores, el evento tuvo el éxito esperado. Teníamos un proyecto desde hace unos dos años. Ese proyecto se viene hoy a ser realidad. Con la situación de que teníamos que unificar a todos los compañeros de Árbitros Amateur, han venido algunos núcleos a sumarse a este seminario-taller, que nos parece que ha sido esencial. Es el primer paso que damos para esta situación. Porque no había dado, hace ni muchos años, se había dado uno de estos seminarios-taller. Este es el primer seminario-taller que se da aquí, en la provincia de Árbitros Amateur, para los Árbitros Amateur. En todo caso, nuestra situación que se da es para tratar de unificar y competir con la nueva ley del deporte. De su parte, los asistentes se mostraron complacidos con esta posibilidad de adquirir nuevos conocimientos. El significado de esto es engrandecer la profesión que es el arbitraje. Es algo hermoso. Eso tiene que ir creciendo más, más, más y más cada vez. Estos seminarios deberían darse con más frecuencia. Yo estoy muy satisfecha y me parece excelente que se tomen estas medidas para que los árbitros estén súper capacitados y para que todo salga bien en el fútbol barrial y en el fútbol amateur. Es muy provechoso porque prácticamente últimamente se han dado las innovaciones de las reglas de juego y hoy hemos tenido la oportunidad, como manifesté anteriormente, de poder refrescar a todos los compañeros. Y bueno, hoy estamos aquí clausurando este seminario-taller que espero no sea el último porque el que se va a beneficiar es el deporte, en este caso el fútbol, en la provincia de Inbabura. Este tipo de actividades se seguirán desarrollando con la finalidad de mantener la unidad y la posibilidad de brindar mayores espacios de aprendizaje para el arbitraje inbabureño. Ver la posibilidad de que exista este tipo de formación permanente, se llama, estas capacitaciones que se van a dar en forma cíclica, pensamos hacerla cada tres o cuatro meses, a través de un proyecto que lo elaboraremos posteriormente. Todo esto es beneficioso para que vaya mejorando la imagen de la institución, tanto de la asociación como de la universidad. Nos beneficiamos de forma conjunta. Con imágenes de Galo Vinuesa, Hugo Bonilla, Travesía Deportiva.